¡Somos a ver, Jesús, un grado y un gran, porque ayer es el rey, ¡Más compadre! ¡Buen piquillo, benta y arco, bicho al chino, malo a noi! ¡Corte en francia, un pello y cuarto, un pello y ospede, señor! ¡Canta rosa, giovine, trá, ¡Morte en francia, un pello y enamoró! ¡Mata, perca, rito, sinta, ¡Cosia, giovane, carmó! ¡Cinque, a morir, un solzor, ¡No, compadre!